Mi nombre es Evelyn Rojas, soy venezolana, soy nacida en Caracas, la ciudad de Venezuela. Tengo una larga trayectoria aquí en Colombia, voy para seis años, soy líder comunitaria. Vengo haciendo un proceso desde 2019 como líder comunitaria. Yo como líder no me gusta nada más trabajar con la población venezolana, sino soy sin fronteras. Me gusta trabajar con la población de acogida colombiana, la retornada, la población venezolana. O sea, soy abierta para todo aquel que necesite de mí, aquí estoy. Y yo me identifico como afro, es una mezcla ahí de Venezuela que vengo. Pero yo me identifico así, me encanta mi color, mi cabello, toda yo, me amo yo.